hola buenos días en el día de hoy estaremos trabajando el cuadernillo número 4 llamado las compras de todos los días aprendemos en casa segundo y tercer grado y recuerda compartir este vídeo con otros amiguitos con otros padres y con otros maestros y no olvides suscribirte a este canal para que pueda encontrar más contenido hoy iniciamos con la semana 1 de 4 y esta semana llamada que hacen quienes compran y venden inicia un plan mensual que presenta a los niños y a las niñas varias oportunidades para que recuerden reflexionen y practiquen lo que saben sobre comprar y vender alimentos y hoy iniciamos nuestro día 1 con las actividades 1 y 2 la actividad 1 llamada los comercios donde compramos y vendemos esta actividad es para conocer vocabulario sobre los comercios más frecuentes de las comunidades también se propone el reconocimiento de la estructura de las palabras como las letras y las sílabas tema que se trabajará toda la semana y tenemos la tarea 1 y la tarea 2 que son para conversar en familia en la tarea número 1 llamada los comercios esta semana haremos tarea sobre los lugares donde compramos lo que comemos y otras cosas que usamos todos los días para esta actividad van a mirar esta imagen que está aquí para poder responder las preguntas que te van haciendo recuerda que es para conversar en familia y la tarea número 2 que dice cuenta lo que ves aquí tú le va a contar a alguien de la familia que no haya visto el que el cartel o la imagen que puede ver en esta imagen y que imaginas que está pasando cuando le haya contado invítalo a mirar junto la imagen para jugar al veo veo la tarea número 3 que esta es para trabajar aquí mismo en el cuadernillo según el icono está en esta se va a trabajar lo que es la lista de compra y dice que para ir a hacer las compras y no olvidarnos de las cosas ni comprar productos que no se necesiten hacemos una lista de compra en los carteles de abajo verá una lista de cosas pero les falta el lugar o nombre del negocio donde se pueden comprar podrías completarlo para saber los nombres de los comercios miremos y leemos juntos los letreros de los comercios te vas a ir al letrero que está aquí y va a ir observando para poder hacer tu lista de compra hay tres listas y la primera dice galletas pan pastel se puede comprar en piensa dónde la puede comprar según lo que viste en el letrero en la panadería excelente la otra dice chinola mango melón se pueden comprar en el puesto de fruta muy bien y la otra dice arroz fideo agua se pueden comprar en en el colmado excelente entonces tú lo que va a hacer es escribir en las rayitas que están debajo de cada lista de compra va a escribir el lugar donde la venden el nombre del negocio donde la venden la tarea número cuatro llamada leo lista de compra aquí tú valer la lista de compra y elige una y cópial en tu cuaderno agrégale tres productos puede elegir una de las tres listas de compra que viste en la tarea número tres y le puede agregar tres productos más piénsalo a la chinola el mango y al melón cuál es producto tú le podría agregar a esta lista de compra muy bien tú piensa y busca esos tres productos más y se lo agrega y lo escribe luego a esta lista de compra tú la va a marcar cada sílaba con palmadas por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de esta y dice tomate colmado y así tú la va a marcar con palmadas esta tarea es para copiar en tu cuaderno recuerda la actividad número dos llamada dinero para comprar y vender en esta semana se dramatizan situaciones de compra y venta de alimentos utilizando dinero de fantasía los billetes de ese dinero deben prepararse previamente según se indica en el anexo de la página 35 estos billetes lo vamos a encontrar en el anexo de la página 35 y la tarea número uno que es para trabajar en tu cuaderno llamada estos son mis billetes durante todo el mes jugaremos a comprar y vender para jugar necesitamos necesitaremos dinero mira los billetes que usará cuando vea un número y el signo de peso eso significa la cantidad de dinero y aquí tiene cuatro billetes de 10 3 billetes de 100 y una lista de compra cuánto dinero te di escríbelo en el cuaderno aquí tú tienes que sumar la cantidad de dinero que te dieron recuerda te dieron cuatro billetes de 10 si sumamos 10 más 10 más 10 más 10 cuánto te da muy bien te da 40 y si tú suma 100 más 100 más 100 cuánto te da 300 excelente entonces aquí tú lo tiene que tiene que hacer la suma y escribirlo en el cuaderno y aquí te dan la lista de compra que tiene que ir al colmado a comprar te dice que tiene que comprar dos libras de arroz dos latas de salsa de tomate y un refresco ahora vamos a jugar a que soy el vendedor en un colmado y tú vienes a comprar aquí te dan el colmado llamado colmado alma rosa y te dan los precios de cada uno de esos productos refresco 50 pesos lata de salsa de tomate 25 libras de arroz 50 esto es lo que cuesta cada uno de esos productos ahora recuerda que a ti te dijeron que tienes que comprar dos libras de arroz dos latas de salsa y un refresco si tiene que comprar dos libras de arroz a 50 pesos cuánto te da 50 más 50 es igual a 100 muy bien y si tienes que comprar dos latas de salsa de tomates que son a 25 cada una muy bien lo suma suma 25 más 25 y te da 50 y tiene que es que tiene que comprar un refresco y cuesta 50 pesos o sea que se queda igual el 50 no se va a sumar los 100 de arroz los 50 de la salsa y los 50 del refresco y cuando te va a dar piensa suma lo muy bien eso hace un total de 200 pesos eso es lo que va a gastar en el colmado recuerda que te dieron 340 pesos y gastarte 100 ahora restale a esos 340 le va a restar los 200 pesos cuánto te quedan ahora muy bien te quedan 140 pesos esa es tu de vuelta excelente la tarea número 2 en esta llamada quien gasta más genes y te dan una situación te dicen genes y david fueron con daniela a un colmado para comprar harina y azúcar había un carter con los precios decía que el azúcar cuesta 32 32 de la libra la harina a 23 de la libra y el fideo a 29 el paquete david dice que el 29 es mayor porque tiene un 9 y genes y dice que el 32 es más grande porque el 9 vale sólo 9 porque está al final pero el 3 vale 30 excelente david miró el precio de los fideos y dijo que los fideos que el fin que los fideos david miró el precio de los fideos y dijo que los fideos era el producto más caro dime quién está en lo correcto david o genes y explícamelo con tus palabras escribe en tu cuaderno cuál es el número mayor esta actividad esta tarea número 2 es para conversar en familia y la tarea número 3 que es para pensar y responder te dice el primero es el que manda genes y compró una libra de azúcar y daniela compró una libra de harina quien gastó más como lo sabe daniela le dijo a genes y que las dos cuestan igual porque hay un 3 y un 2 en cada precio te parece correcto lo que dice daniela aquí te hacen algunas preguntas las cuales tú tienes que analizar al junto de mami papi o tus tutores la tarea número 4 que es para trabajar en tu cuaderno está en esta tuba a ordenar los números en esta llamada ordenó los números la madre de daniela compró para la comida y anotó la cantidad que gastó cada día en un cuadro semanal aquí lo que tú vas a hacer en esta tarea es ordenar los números de menor a mayor tienes el domingo con 125 el lunes con 90 el martes con 105 el miércoles con 80 el jueves con 29 el viernes con 73 y el sábado con 77 ahora qué día gastó más cuál fue el día que gastó más la madre de daniela cuánto gastó ese día muy bien 125 qué día gastó menos tiene que observar bien qué día fue el que gastó menos el jueves muy bien cuánto gastó este día 29 escribe en tu cuaderno los números ordenados de menor a mayor y dime qué haces para ordenarlo y así terminamos las actividades del día de hoy espero que sean de ayuda bendiciones